Cucicuy Wame Dios Taralabasa Cucicuy Wame Dios Taralabasa Dios Taitanyay mi guampacho y guay Dios Taitanyay mi salvay con guay Cucicuy Wame Dios Taralabasa Cucicuy Wame Dios Taralabasa Dios Taitanyay mi salvay con guay Dios Taitanyay mi papay con guay Caisun cuy matan Dios Taralabasa Que suco y mandan, Dios hay un paichaza Dios hay caña y me salva el culiao Dios hay caña y me pampas hay culiao Digo, eh Que suco y mandan, Dios hay un paichaza Que suco y mandan, Dios hay un paichaza Dios hay caña y me salva el culiao Dios hay caña y me pampas hay culiao ¡Akosekosón, pochocosón! ¡Akosekosón, pochocosón, pochocosón! ¡Akosekosón, pochocosón! ¡Akosekosón! ¡Akosekosón, pochocosón! ¡Akosekosón, pochocosón! ¡Akosekosón, pochocosón! ¡Akosekosón, pochocosón! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Akosekosón, pochocosón! ¡Audio y video!